Las autoridades de la Policía Nacional Civil lamentaron los últimos ataques a miembros de la Corporación Policial y de la Fuerza Armada. Aseguran que han detectado un incremento de la actividad de las pandillas a nivel nacional, por lo que dijeron estar preparados para cualquier eventualidad en el cierre del año. Lo que sí podría decirle es que en los últimos días hemos visto más actividad de parte de las pandillas en muchos lugares a nivel nacional del país, por lo cual los policías debemos estar preparados a cualquier situación que se nos pueda venir encima. Es lamentable que de la muerte de los compañeros policías y de los militares, pero la verdad que este trabajo es bastante difícil y con ayuda de Dios vamos a seguir adelante. El jefe policial de la subdelegación de Hilo Pango hizo un llamado a todos los agentes para reforzar sus medidas de precaución durante este periodo de fin de año. Al mismo tiempo, reconoció que muchas emboscadas han sido a raíz de las llamadas falsas al sistema 911. En las últimas horas, tres miembros de la Fuerza Armada fueron asesinados y un agente de la PNC sufrió un atentado cuando entraba a su vivienda resultando ilesa. La policía descarta que el incremento de los ataques sea a causa de la cercanía de las elecciones presidenciales del 2019. Informo para la Prensagrafica.com, Héctor Burgos.